Bueno, nos acompaña en esta oportunidad Guillermo Bohnes, en este caso gerente de marketing de Nitrajin. Un gusto charlar contigo Guillermo y comentarnos un poco, bueno, qué mirada tienen ustedes, digamos, para la campaña que se viene y un poquito el norte de Nitrajin en este momento. ¿Qué tal? Un gusto visitarlos. Bueno, un año con un contexto difícil, con muchos desafíos, es innegable la situación de contexto que tenemos, pero la verdad que del punto de vista de las nuevas tecnologías que venimos presentando, contentos siempre apresides un gran foro de intercambio y creemos que va a ser una temporada para ser cautelosos a la hora de ver los retornos de inversión de las diferentes tecnologías y que de alguna manera mirar hacia adelante, ¿no? Con creatividad, innovación, encontrarle la vuelta y con una mirada, digamos, positiva por el lado de soja, que, digamos, estando en el mercado de inoculantes, es nuestro principal cultivo al que estamos asociados. Creemos que el área va a estar ahí, que se va a terminar haciendo muchísima soja en Argentina y, de vuelta, la inoculación es una tecnología muy, pero muy, muy adoptada por el productor argentino y seguiremos acompañando. Guillermo, sabemos que vienen de varios cuadros de experimentación, digamos, ¿esto puede ser un espejo para la próxima campaña? ¿Con qué resultados que han obtenido? Sí, nosotros, de alguna manera, el año pasado ya ordenamos en tres grandes grupos de tecnología nuestra oferta al mercado. La primera tiene que ver con incorporar bacteria fijadora de nitrógeno, el producto de inoculante básico. Seguimos en esa línea y hacemos una apuesta a hacer ofertas muy competitivas desde el punto de vista de precios y condiciones para poder acercarnos a estos planteos de cuidar el mango, como decimos. El segundo grupo es el grupo de tecnologías de inoculantes, al cual se suman protectores, moléculas señales y algunos componentes tecnológicos que, obviamente, nos permiten aspirar a un diferencial de rinde diferente que en la tecnología básica. Ahí, digamos, los ensayos del año pasado fueron muy, muy positivos en esta línea con un aporte, digamos, de estas tecnologías de alrededor de 300 kilos por hectárea. Y por último, el año pasado, aquí en Aprecid, lanzamos una tecnología complementaria a la fijación biológica, que es una tecnología basada en un hongo que ayuda a solubilizar nutrientes. Esa tecnología, hicimos 204 ensayos con productores durante la temporada 2014-2015 y esa tecnología nos está poniendo de vuelta al liderazgo tecnológico por arriba de la tecnología básica de inoculación en el orden de los 385 kilos por hectárea de aporte comparado con los controles. Entonces, obviamente, no es un año para ir al planteo más exigente, pero en lotes, en cuadros que lo merecen y en decisiones que creemos con cautela, bien de la mano de los asesores, de dónde se puede extraer valor, las tecnologías van a estar presentes y vamos a estar acompañando fuerte con todo lo que podemos hacer, con condiciones comerciales, con herramientas creativas para ayudar a la incorporación de tecnología. Guillermo, ¿y estas experiencias, tanto en Pampa Húmeda como en tierras extrapampeanas? Sí, nosotros, todas las experiencias, digamos, son muy distribuidas. Además, foco grupo NOA, grupo NEA, tenemos un grupo central, digamos, de la zona núcleo sojera maicera, experiencias en el sudeste de Córdoba, experiencia en el norte de Córdoba y luego el sudeste de Buenos Aires. Con lo cual, es bastante distribuido el esquema de ensayos que nosotros hacemos. Bueno, un gusto y hasta la próxima, gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias!